Nuestra Universidad del Quindío, la institución de educación superior más importante de la región, les da la bienvenida a todos ustedes a este proceso de transformación personal. En adelante, la universidad no sólo será el lugar donde desarrollen sus labores académicas, sino que se convertirá en su segundo hogar y en un espacio de oportunidades para interactuar con jóvenes de distintos orígenes y culturas, quienes compartirán con ustedes el deseo de hacer realidad sus sueños de progreso y los más altos anhelos de sus familias. A partir de hoy, nuestra universidad pertinente, creativa e integradora se llena del ambiente y los colores de la esperanza, representados por su presencia en el campo, aquí y en todas las regiones donde hacemos realidad nuestra misión educadora. Diariamente, mejoramos con el propósito de que su proceso educativo esté enmarcado en condiciones de calidad óptimas para construir una vida académica, investigativa, cultural, deportiva y social en la excelencia. Al recibirlos en nuestra universidad, acreditada institucionalmente de alta calidad, estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nuestra esencia uniquindiana para que afiancen con resultados concretos esta etapa de sus vidas. En este sentido, esperamos que su comportamiento y compromiso con la institución sean un incentivo más para continuar haciendo realidad el desarrollo de esta, su casa académica. Estudiantes uniquindianos, son ustedes la esencia de una universidad que crece de la mano de una juventud activa y decidida a promover el desarrollo de la sociedad a través del valor y la alegría de quienes tienen el futuro en sus manos. Por eso, hoy los recibimos con emoción y esperanza. Bienvenidos a su universidad. Bienvenidos a la Universidad del Quindío.